hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error del pantallazo azul pero cuando nos arroja un error diciendo o montable box volumen bueno este para poder corregir este error tenemos que tener el windows ya sea el windows xp windows 7 windows 8 windows 10 boteado en un cd dividido o un pendrive ok si ustedes no saben cómo botear un pendrive yo les voy a dejar y cómo instalar y dónde descargar windows 10 de manera legal yo les voy a dejar unos links en la descripción del vídeo con unos vídeos los cuales te enseñan a hacerlo de manera 100% legal la de piratería ok ya que yo no estoy de acuerdo con ello bueno y lo que vamos a hacer es reiniciar nuestra computadora cuando ya tengamos nuestro pendrive o nuestro cd este con el windows boteado ok cuando estemos reiniciando la computadora que se haya reiniciado empezamos a presionar la tecla f8 varias veces seguidas hasta que nos haga una ventana en negro una pantalla de negro como la que estamos viendo acá con una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que diga modo seguro con símbolo del sistema ok hay tres opciones y seleccionamos la que diga modo seguro con símbolo del sistema cuando estemos dentro de esa opción vamos a colocar un comando que se lo voy a dejar en la descripción del vídeo que se llama chk dsk barra espaciadora es las r ok lo vamos a colocar allí le damos enter de allí va a durar cierto tiempo corrigiendo los errores del disco duro reparando los errores y luego de ello esté cuando termine dicho proceso vamos a colocar otro comando que se llama fixbox ok de allí va a durar cierto tiempo luego del fixbox nos va a preguntar disculpen nos va a preguntar este que si nos va a hacer una pregunta en la cual vamos a seleccionar la letra s con el teclado o sea que si es algo así como que decide si vamos guardar algo así guardar los cambios algo así lo que te tienen que hacer que cuando le haga la pregunta este va a seleccionar van a colocar la letra s y por último va a colocar un comando que se llama exit es decir salida y de allí se va a reiniciar nuestra computadora y veremos que el problema se ha solucionado correctamente bueno amigos espero que les haya servido no olviden compartir el vídeo en sus redes sociales ya que hay muchas personas que necesitan corregir este error y por medio de ello ustedes pueden ayudarlo solucionando dicho problema ok éste no olviden suscribirse al canal por favor coméntelo si te sirvió o no te sirvió si te sirvió de otra manera pero pues hágalo saber en los comentarios para que ayudemos a esas otras personas que tienen dicho problema así que me despido de ustedes hasta luego